Yo te boco perdido en la vida y enredado en los hilos del humo Frente a un grato recuerdo que puso y a esta negra porción de café Rivadavia y Rincón, vieja esquina, de la antigua amistad que regresa Coqueteando su gris en la mesa que está meditando en sus noches de ayer Café de los angelitos, par de gabino y cazón Yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos, por Rivadavia y Rincón Tras de que sueños volaron, en que estrellas andaran Las voces que hacer llegaron y pasaron y callaron ¿Dónde están? Porque calle volverá Cuando llueven las noches fríos Vuelvo al mismo lugar del pasado Y de nuevo se sienta a mi lado Metinoti temblando su voz La, 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 lai, la, la, la,i, la, la, la Tras de que sueños volaron, en que estrellas andaron. Las voces que hacer llegaron y pasaron y callaron. ¿Dónde crees? Porque calle volverá.